¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy José Rosa Sarich, vicepresidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, vicepresidente de Turismo. Al mismo tiempo también regidor de Miraflores, encantadísimo de estar acá hoy día con ustedes. Hemos estado en una conferencia pública muy bonita, realmente invitándolos a todos ustedes para que vengan a la Vendimia de Paracas 2023. Esta es la quinta edición que estamos haciendo, es el 31 de marzo, la próxima semana, el viernes y sábado, que vamos a estar en Paracas pasándolo de lo más lindo. Lo más bonito de todo, y para que todos sepan, es que no tiene costo. Nosotros hacemos esto con dinero privado, de los privados, justamente para generar movimiento económico, para generar, además de eso, movimiento turístico al área. Porque como ustedes saben, hemos estado bastante deprimidos con las cosas que han pasado, así que lo estamos invitando, todo gratuito, todos los ingresos a los shows son gratuitos. No va a costar nada. No va a costar absolutamente nada porque todo eso está siendo costeado por la Cámara y por aquellas personas y por aquellas entidades que nos apoyan a nosotros. La idea es desarrollar, no hacer negocio, así que vengan a divertirse porque su diversión es la máxima alegría que nos pueden dar a nosotros. ¿Y cuál es el programa en el tiempo? Bueno, el día viernes nosotros vamos a tener el reinado, el día sábado nosotros vamos a tener una serie de actividades de la pizza, de la uva, tal. En realidad es bastante extenso y bastante... hay varias cosas simultáneas, así que me encantaría más bien que los pudieran ver todo el cronograma, cómo vamos a hacer las cosas. Muchas gracias, encantadísimo, muchas gracias, los esperamos, viernes 31, sábado 1 de marzo en Paracas, totalmente gratuito y los shows, muchas gracias. Muchas gracias.